Y aquí está ya, el consultorio de bolsa más esperado de cada semana, los viernes a las 9 y media de la mañana en directo en Capital Radio con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de Operativa DAX. ¿Cómo estás Alberto? Nos alegra mucho verte y escucharte. Muy buenos días. Muy buenos días, a mí también. Muy feliz de estar con vosotros. Otra estupenda semana de mercados con muchísimo interés desatado por muchos flancos. ¿Cuál es tu visión para empezar? Vale. El ataque de Irán a Israel cambia totalmente el escenario que debemos esperar de cara a la CEDE. Durante el último año hemos venido explicando que los mercados, más probable, es que en las elecciones estadounidenses estuvieran en un buen tono. Estuvieran generar una sensación de bonanza en el ámbito financiero a los ciudadanos, en el ámbito de sus ahorros a los ciudadanos de Estados Unidos. Los mercados van a llegar en un muy buen tono a esas elecciones estadounidenses, que efectivamente han subido mucho. Sin embargo, cuando se acerca ya y estamos a un mes y una semana vista, necesitamos saber, bueno, exactamente, a ver, va a subir, va a estar justo ahí el día de las elecciones. Es decir, lo típico de la ludopatía que genera el mercado cuando te acercas mucho a él. Sin embargo, ha aparecido un actor nuevo. Bueno, el actor llevaba siempre ahí, llevaba mucho tiempo ahí, con sus desmanes durante muchos años. Es Netanyahu. Y es que, después de haber llegado a un acuerdo con Nasrallah de alto el fuego en la zona, han aprovechado ese engaño al que han sometido a Nasrallah, que efectivamente había aceptado el alto el fuego, para asesinarlo. Y eso, lógicamente, ha generado ya, después de que Irán llevaba esperando dos meses, desde que habían asesinado también a Elíes, bueno, a Netanyahu, concretamente, con los sionistas, a Haníye, en Irán, ha generado la respuesta. Y esa respuesta de Irán cambia totalmente el fuego. Cuando se produce la respuesta de Irán, hace dos o tres días, yo no sé exactamente qué es lo que se ha contado en las noticias, tragacionistas. Es decir, todo eso que nos cuentan que no tiene nada que ver con la realidad. Pero la realidad tiene que ver con que Irán realiza un ataque con misiles hipersónicos inicial, para eliminar buena parte de las defensas israelíes, y a partir de ahí, ya todo es un coladero. Se ha contado la mentira de que se habían derribado la mayoría de los misiles. Si alguien ha visto los vídeos, se habrá enterado de que no tienen nada que ver con el relato que se nos cuenta con la realidad. Y eso es muy importante para la noche. Porque el golpe fue tal, en aquel momento, que Netanyahu quiso responder esta misma noche. A Estados Unidos le paró la mano. ¿Por qué? Porque al sistema financiero no le interesa una respuesta, en ese momento, tal y como estaban los mercados. Es decir, en un buen tono, por aquel entonces todavía. Con lo cual, lo que han venido haciendo durante estos días es recortándolo poco por poco. Y lo más probable es que durante los días que distan desde, que estamos hablando ahora, hasta la respuesta de Israel, la respuesta de la respuesta, es decir, el nuevo ataque de Israel, tendremos seguramente que ver a los mercados en un peor tono. Un peor tono que verá su peor momento justo cuando se produzcan esos nuevos ataques de Israel sobre Irán. Entonces, en ese momento veremos, porque lo más probable es que o bien escala la situación o bien será un gran momento de comprar. ¿Qué es lo que está pasando durante este tiempo para que la cosa no se complique más de lo necesario? Pues que Estados Unidos probablemente está sondeando de qué magnitud tiene que ser el ataque de Israel para que Irán no vuelva de nuevo a atacar a Israel. Y ya se ha visto que Israel es muy vulnerable en el anterior ataque. Con lo cual, tienen que medir muy bien, diplomáticamente, con conversaciones, con qué ataque tú te conformarías sin volver a responder. Eso es lo que le están ahora mismo, seguramente, preguntando a Irán. Bajo cuerda. Irán se ha acordado inicialmente. Si había una respuesta de Israel, hay guerra. Nosotros vamos a volver a atacar a Israel. Con lo cual, ojo, porque durante estos días se tiene que ir generando ese ambiente para que efectivamente todo el mundo venda títulos, el petróleo haga el gesto de subir más. Recordad que durante el último año hemos explicado que según nos fuéramos acercando a las elecciones, el petróleo tenía que estar en niveles muy moderados de cara a también moderar la inflación en Estados Unidos, pero si aparecen factores descontrolados, la cosa puede cambiar. Aún así, el petróleo está muy moderado todavía. De manera que, ojo, el fin de semana no es, así como Irán atacó en su momento a Israel, después en respuesta de lo de la embajada de Damasco que previamente Israel había atacado, pues en sábado, a mí me resulta muy raro que Israel ataque en sábado, una cuestión religiosa. Sin embargo, la noche del sábado al domingo, para ellos ya es el domingo. De manera que vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, porque ese ataque podría ser en las próximas horas. De hecho, se ha anunciado así ayer, habrá que estar muy pendientes. Si se produce y hay pánico, ahí sí tendremos que volver a mirar los mercados, a ver si es un buen momento de compra, que personalmente a mí no me extrañaría. Pero ahora lo normal es que veamos ciertos recortes más. Esperemos a ver qué es lo que sucede en el mercado. Pues esta es la perspectiva con la que comenzamos hoy este consultorio de Bolsa, con Alberto Iturralde. Para empezar con una nota positiva y antes de escuchar las preguntas que nuestros oyentes ya van dejando en el WhatsApp de Capital Radio, ya conocen el número, ¿verdad? Notas de voz en el 687 050 600. A nuestros espectadores que nos siguen por YouTube, gracias por acompañarnos. Gracias a las personas que se suscriben, que así podemos enviarles los avisos de cuando empezamos estos consultorios y pueden seguirlos en directo y participar mejor. Pero quiero mandarte o transmitirte, Alberto, un abrazo de alguien que te lo envía a ti y a nuestros oyentes, a quien hemos visto esta semana, que es Antonio Sáenz del Castillo, que estuvimos juntos celebrando los 10 años y dice, dale Alberto Iturralde y dale a los oyentes mi más querido abrazo y recuerdos. Pues ahí van. Pues desde aquí le enviamos otro abrazo enorme y, como siempre, reemplazamos a nuestros amigos oyentes a que todo el contenido que pueden escuchar del señor Sáenz del Castillo, no solamente el bursátil, lo escuchen. Porque se aprenden muchísimo. Si es que, un fuerte abrazo a don Antonio. Aprendemos juntos, también de nuestros oyentes. Vamos a empezar a escuchar preguntas para Alberto Iturralde en el WhatsApp. La primera, adelante con ella. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo veía la lista de entrada en ProSus? Muchas gracias. Muy bien. Mira, había alguien también preguntando por ProSus en el chat de YouTube. Así que vamos a atender varias a la vez. A ver, vamos a ver, porque si hay dos personas preguntando por un valor poco habitual, es que algo probablemente haya pasado. Si no es la misma persona la que está preguntando en los dos. Probabilidades. A ver, está desatada durante los últimos días. Probablemente va a continuar subiendo hasta niveles, muy probablemente, de zonas de 43. En esa zona, ProSus, que ahora todavía cotiza en 41,24, lo más normal es que vaya habiendo freno a la subida, porque es una zona de resistencia. Pero hay algo bueno en la pregunta. Hay dos cosas muy buenas. Primero, ha preguntado por un valor que, en contra de las caídas que se están produciendo durante estos días en el mercado, estos días está subiendo. Y segundo, ha preguntado por un valor que tiene un stop clarísimo, pero clarísimo. Vamos a colocar uno con un poquito de margen. El stop, 39,72. Si estamos hablando de un probable objetivo, zonas de 43, que es, sí, cerca de 43, pues, bueno, el stop está ahora mismo prácticamente casi en la mitad, pero bueno, con un mercado bajista. Estamos dando margen de caída para que no nos laven. Y un objetivo alcista que, por ahora, parece que va a cumplir con ese buen tono que tiene el valor. Un poquito por debajo, 42,70. A ver si nos sorprenden con sus preguntas nuestros oyentes. En el chat de YouTube, Jesús, vamos a ir introduciendo algunas de ellas. Pregunta, Adón Alberto, sobre MTU Aero Engines, si rompe sus máximos. MTU Aero Engines. Vamos a buscar esta compañía a ver qué se vea. Los está rompiendo ahora mismo. Por ahora tiene baja volatilidad, lo cual es bueno. Voy a comprobar que tengo bien el gráfico, porque este gráfico está fantástico. Sí. Fantástico. Pues, pues nada, muy bien. Enhorabuena por el valor que estoy escribiendo. El problema que yo tengo con todo lo que, de algún modo, comente en buen tono, como este valor y el anterior, es que pase en las próximas horas, con todo lo que estamos viviendo en Oriente Medio, pero el valor está fenomenal. El stock, si uno puede fijar, a MTU, estaría en niveles de 270, pero muy buen valor. Muy buen valor. Si lo agradezco porque me va a servir de referencia a mí, MTU. Gracias, Jesús, 1928, por esta pregunta. Volvemos a escuchar otra en el WhatsApp para Alberto Iturralde. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y enhorabuena por el programa. A ver si me pueden analizar la empresa PDD Holding en el Nasdaq con el ticker Pamplona Dinamarca Dinamarca. Las tengo a una media de 137 dólares. John desde Alicante. Gracias, John, por la pregunta. Vamos a ver esta compañía. Está hablando de Pinduoduo, me parece. Yo creo que sí. Sí. Pinduoduo, efectivamente. Conocida también como PDD Holdings, conglomerado de origen chino que tiene su sede en Shanghai y en Dublín, aquí en Europa. A ver. Ahora está en una zona de resistencia. Durante estos días, obviamente, los chinos son tontos. Son chinos y son tontos. Significa que, lógicamente, si ven que el mercado en general tiene un calentón, ya sea por causa de las elecciones o con lo que haga falta, ellos lo van a intentar aprovechar también. Y es lo que han hecho durante los últimos días. Entonces, que esto siga subiendo hasta niveles de 157, 158, es improbable. Pero, vamos ahí. Ahí tiene una zona de resistencia importante. Yo no le puedo decir mucho más. Porque, claro, lo que han generado es un calentón, pero además del libro, para el proceso electoral. Sí. Pues, visto, Pinduoduo, vuelvo al chat de YouTube. Y aquí, a ver, Carlos firma si puede seguir confiando en Ferrari. Te pregunto, Alberto. Sí. ¿Por qué no vas a ir confiando en Ferrari? Vamos a ver. Hay algo que es muy importante. Y es que aquí analizamos. Aquí no estamos guiando la mano de quien nos llama. Eso significa que si alguien tiene igual alguna dificultad a la hora de estar dentro de una posición, no debe abrirla. No. Cuando estaba Ferrari en zonas de 430, yo expliqué por qué yo compraba Ferrari y por qué creía que Ferrari iba a ser una muy buena opción. Y lo sigo pensando. Ahora Ferrari probablemente continuará descendiendo algo más en zonas de 400. A mí me da igual. Cuando hicimos lo de Iberdrola en su momento, que se mantuvo lateral muy poco, estábamos cada 2 por 3 con la misma Monserra. Sí. Si alguien no es capaz de mantener una posición, no debe estar... Yo le sugiero que ni siquiera nos escuche. Porque se va a hacer daño con los análisis que nosotros hagamos. Pero si nos escucha, que no haga nada. Hay gente que nos escucha y sabe actuar en el mercado. Y bueno, pues es para esa gente para la que en realidad estamos hablando. No tiene ese control, no debería estar reaccionando a lo que nosotros hacemos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ferrari hemos explicado en su momento por qué era buen valor y yo sigo pensando exactamente lo mismo. Sí. No sé, Alberto, si el micrófono está un poco escondido en alguna solapa o algo porque alguna vez se va ligeramente el sonido. A ver si lo puedes colocar mejor. Espero que no. Espero que no sea... Porque es que no tengo ahora nada que deba estar entorpeciendo. Pues ahora se escucha bien, sí. Ya se escucha perfectamente. Sí, sí. Vale, perfecto. Creo que sí. Nuestros oyentes nos lo dirán de todas formas. WhatsApp, otra pregunta para Alberto Iturralde. Muy buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Soy Carlos desde Murcia. Quisiera preguntarle al señor Iturralde a ver qué opina de Intel. Estoy dentro con una ligera pérdida y creo que es una buena acción. Gracias. Pues vamos a ver Intel que ha tenido bastante movimiento. Vamos a ver. Una buena acción es ayudar a alguien cuando tiene algún problema. Eso es una buena acción. Yo, que vengo de haber estudiado curas, es decir, colegio de curas, pues lógicamente tengo, sea más o menos creyente, tengo esa cultura católica. Eso es una buena acción. No existen fuera de esas buenas acciones ninguna esportada y menos en el mercado. Y dentro del mercado existen menos todavía cuando llevan un tortazo como en el caso de Intel, pues ni más ni menos a ver si lo consigo cuantificar del 63% entre mínimos y máximos durante los últimos pues 7-8 meses. Eso no es una buena, un buen título o una, si es que existe el concepto que tampoco, obviamente, porque cuando hablamos de que no hay una buena acción en el mercado, tampoco obviamente hay un buen título. Hay títulos bajistas y alcistas. Y este está cayendo mucho más que el resto del mercado. y encima agárrense mucho más que justo el sector tecnológico que es el que más ha subido durante el último año, los últimos dos años. lo cual estamos con un valor bajista que ahora puede rebotar por esa gran sobreventa, puede rebotar, pero no hay nada bueno en un valor que está actuando de esa manera, si es que existe algún valor bueno. Con lo cual, yo le sugiero que no se complique la existencia. Para un rebote puede ser, puede ser que Intel, puede ser, en el mercado actuar por el puede ser es equivocarse a la larga y quedarse sin capital. Pero bueno, como a veces necesitamos el puede ser, puede ser que Intel rebote hasta zonas de 24 y en ese caso un stop en zonas de 21 con 30 puede ser un buen stop. Continuamos. Intel visto. Vamos a observar ahora en el chat de YouTube lo que alguien que se refugia bajo el nick, el tío que no piensa dice con lo denostado que está el sector automoción y alarmas de multas es el momento de entrar Renault, Stellantis, Toyota. Bueno, si este es el que no piensa, o sea, me refiero a que afortunadamente si este es el que no piensa, el que piensa sería un genio porque este hombre por lo menos sí piensa. necesitamos un valor concreto y ahí sí que le vamos a pedir un esfuerzo, que piense por favor aunque sea durante un segundo y nos diga un valor concreto porque el sector en sí mismo yo no sé qué referencia tomar, no sé, vamos a coger unas BMW que es mi marca favorita de coches, vamos a ver qué pasa con las BMWs. A ver, qué pasa con BMW, no sé si es que cuál es el título, vale. no hace honor a su nombre porque realmente el planteamiento que hace es inteligente, piensa. Ahora todo el mundo no quiere el sector automoción, pues puede ser que sea una buena opción. Hay un problema con ese planteamiento y es que nos podemos encontrar con que si hemos visto durante los últimos meses un mercado DAX que ha marcado nuevos máximos históricos, pues hombre, el correr hacia valores que han llegado a recortar durante los últimos meses un 37% es temerario. Es temerario, no sabemos cuándo realmente va a finalizar, es decir, hasta qué punto van a mantener en mal tono el sector. Han engañado a todo el mundo con la milonga del coche eléctrico y no porque el coche eléctrico no obtenga futuro, sino porque para tú efectivamente generar un mercado del coche eléctrico antes tienes que electrificar suficientemente el parque de carreteras para que ese coche eléctrico sea plenamente funcional, no el tener que andar con el culito prieto para ver si encuentro un cargador dentro de X kilómetros y perdonen la expresión pero es que a todos los que andan con el coche eléctrico salvo que sean taxistas y lo carguen por la noche en su casa les veo así. Con lo cual han engañado a todo el mundo ahora tenemos que ver la resaca y la resaca es lo que estamos viendo con lo cual yo dejaría todavía un poco de tiempo para que efectivamente purgue todo el mercado del automovilístico al que le han obligado a es tan ridículo todo lo que han hecho con el tema de 2030 y tanto sin emisiones esas tonterías que yo desde un principio dije hace mucho tiempo que eso no se iba a cumplir y ya verán cómo no se va a cumplir pero mientras tanto todo el mundo perdiendo dinero en Europa para que lo gane Estados Unidos que es quien ha puesto ese tipo de normativa para arruinarla entonces yo dejaría todavía caer más al sector de automación y si le sugiero que como él efectivamente piensa porque nos ha demostrado que piensa si cae que es lo yo creo que es lo más probable de aquí a unos meses nos vuelva a llamar muy bien volvemos a escuchar el whatsapp de Capital Radio otra pregunta para Alberto Iturralde adelante buenos días buenos días soy María José este mensaje es para la lista por favor me podría analizar Iberdrola estoy dentro y por favor también quisiera saber que me informaban que ha pasado con Ferrovial muchas gracias un abrazo María José infórmeme a mí por favor que ha pasado con Ferrovial pues mira si te parece Alberto responde a Iberdrola y después cuento lo que ha pasado con Ferrovial esta mañana vale Iberdrola sigue bien ahora está ya empezando a aumentar un poco su volatilidad después de la subida recuerden que desde mayo yo llevo insistiendo que esta la iban a hacer subir sí o sí bueno en aquel momento estábamos en lo que ahora serían niveles de 11.80 descontando habiendo descontado dividendos ahora está en 13.68 por ahora sigue bien que vaya a tener un recorte puntual estos días es probable si a usted le inquieta usted ha recogido el beneficio yo en su lugar en el lugar de usted saldría porque si ya en cierto modo nos genera cierta incertidumbre es para salir para entrar yo no lo sé porque ya ha habido varios valores entre ellos Ferrovial desde los que les llevo hablando mucho tiempo en el caso de Ferrovial más de un año y todo lo que ha subido pues ya veremos a ver lo que hay ahora con la noticia que nos va a contar Luis Vicente pero yo en Iberdrola si está usted dentro le colocaría un stop de beneficios por ejemplo niveles de 13.34 y seguiría dentro si no está dentro yo ahora mismo no me atrevería a decir que compre ya veremos a ver os cuento lo de Ferrovial desplomado esta mañana desde la apertura y parece tener que ver con una noticia de Canadá donde el gobierno de Ontario a través de su primer ministro ha comunicado la posibilidad de hacerse con el control de la autopista ETR 407 de la que Ferrovial tiene un algo más del 43% porque al parecer hay muchas complejidades económicas que entraña la construcción de un túnel bajo la autopista 401 y puede que el gobierno se la compre se la quite no sabemos a qué precio qué maravilla gran noticia me ha resuelto el gobierno de Canadá una duda que tenía yo para dentro de tres minutos vale lo de Ferrovial está muy bien pero claro es que vamos a hablar de Ferrovial dentro de tres minutos de nuevo ¿por qué está muy bien? porque es muy importante que cuando se producen noticias de este tipo que ya conoce la compañía es que ese es el error nos pensamos que de repente un día se levanta el CEO de Ferrovial pone Capital Radio y dice ¡Anda! ¡Que nos han quitado una autopista! No todos los gobiernos hablan con las empresas para decirles mire hay este problema tenemos que tomar esta decisión y eso se hace con meses de antelación a veces años en este caso obviamente eran meses entonces Ferrovial ya ha sabido lo que tenía que hacer durante todo ese tiempo y ha preparado el recorte de hoy para efectivamente generar un pánico acompañado de la noticia con lo cual yo creo que Ferrovial está muy bien pero vamos incluso a hablar de ella en cosa de ya les digo dos minutos tres minutos como mucho nos da tiempo seguramente a responder alguna pregunta más del WhatsApp adelante con la siguiente buenos días hola buenos días me podía decir el señor Riturralde analizar la empresa Montana Aerospace el ticket es Aero y cotiza en la bolsa suiza estoy comprado con beneficios muchas gracias muchas gracias vamos a ver Montana Aerospace Aero muy bien vamos a ver ese valor en el que nuestro bueno no o sea no está mal pero esto claro yo cuando ha dicho que tiene beneficios digo no esto es de los típicos valores que están subiendo como un cohete aquí hay un problema el dilema de si va a romper una zona de resistencia y alejarse de ella al alza o no entonces yo por mucho que ahora le dirá alguien bueno pero es que pierdo mis beneficios le colocaría un stop en 18 no 1770 y mientras tanto pues si él quiere apostar a ver si rompe máximos fenomenal si no pues vendería como está ahora mismo Montana y si supera zonas de 2150 volvería a entrar es un valor dificilísimo a la hora de saber qué va a hacer porque ha estado muy lateral en los últimos años y antes de lo que todo el mundo espera un recordatorio justo en cuanto acabemos este programa de radio este consultorio de bolsa comienza la clase magistral y esto es épico cada viernes a las 10 de la mañana de Alberto Iturralde con Laura Blanco que podéis seguir por el canal de youtube de Capital Radio y por Twitch Televisión también así que dicho esto no os lo perdáis llega el minuto de oro veamos querido Alberto que tienes ahí con Ferrovial pues sí Ferrovial porque llevo dándole vueltas un buen rato a la mañana a ver qué demonios yo hablo en el lado alcista si puede haber un problema relacionado con la geopolítica podría haber sido Repsol que era la duda que tenía pero después de lo que habéis contado de Ferrovial va a ser Ferrovial y con el stop en 36 con ahora mismo con 30 está ahora mismo en 36,86 Ferrovial y miel sobre hojuelas porque ha tenido una noticia muy negativa esta mañana con un hueco enorme a la baja yo las llevo lo llevo explicando desde hace más de año y pico un 30 y no sé cuántos por ciento más abajo y voy a seguir dentro de Ferrovial es más estoy por comprar más así es que 36 con 30 Ferrovial el stop y objetivo alcista 38 en principio muy bien Ferrovial vaya minuto de oro espectacular inesperado probablemente para mucha gente estupendo como todo este consultor de Bolsa que hemos disfrutado a tope con Alberto Iturral de Analista Independiente responsable de díasdebolsa.com el lunes a las 6 de la tarde en Capital de Radio de nuevo con Rocío Arbiza abrazo fuerte Alberto gracias fuerte abrazo